Se que fue muy difícil para ti subir pa' el año Ahora propongo un reto, es tan difícil que estemos quietos Sin hacernos daño propongo pensar que es fácil hallar tranquilidad Si te limpian ese paño a los años brillará Cada año igual pero hay algo distinto Es tan fácil guiarte por los demás Pero es tan difícil guiarte por ti mismo Quiero que quede en conciencia lo que aquí rimos Oye, es tan difícil guiarte por tu camino Es tan difícil guiarte por lo que siempre has querido Siempre has de estar de acuerdo contigo Dime que si no, si vas por mal camino Siempre puedes dar un giro Como un día su plato es tan fácil beber Es tan fácil fumar Y es tan difícil hacer otra cosa para pasar el rato La quieres más que a nada Es tan fácil decírselo como si nada por mi SN Y es tan difícil decírselo a las caras Es tan fácil decirle ese te quiero tan intenso Y es tan difícil con el tiempo mantenerlo Es fácil pelearse y es tan difícil Llegar a un acuerdo con dinero A los que tenemos cariño le tenemos aprecio Y es tan difícil dar un poco de dinero A esos pobres niños Solo, solo, dilo y solo, diles que una fragancia del hoy No detendrá la codicia que nos corroe Y hace las cosas más difíciles y nos quita el mando Es tan fácil ver viles parasitas Pero es tan difícil poder exterminarlo y plamar este arte La vida es fácil alocar pedían Solo, si pones de tu parte La verdad es que no es nada Hacer pequeñas cosas pero las vemos complicadas Por eso me pregunto cómo será el día de mañana Y hasta hay monstruos peores que el yeti Es fácil rociar bombas Y difícil rociar confeti Sobre esos niños esclavizados de 8 a 15 años Me pongo a llorar Tan difícil exponer a alguien de más edad Alguien en su lugar Lo juro, no puedo más Esos presidentes son monstruos No ponen otro Van a lo fácil Ponen niños a trabajar Gente con la que hablas Y parece buena por el exterior Pero en el interior habita una fiera Estamos en las mismas Son fieras que son fácil Créale, difícil destruirla Nosotros sin más Siempre mal pensamos Es fácil insultar al chino Al japoneo, al negro Pero es tan difícil Trátalo como un hermano Es tan fácil estar enfermo Y tan difícil estar sano Es difícil luchar Fácil que te digan que luchaste en vano Esperanzas vanas que vienen y van sin fin Un samurái en esta era Se haría un harakiri Con su propia castana Caemos en el lodo, no Yo también veo cosas difíciles Veo cosas fáciles Como todo Es tan difícil Tan difícil de hacer O lo vemos difícil Yo No es tan difícil Yo Bruin Record Es ceja Yo No es tan difícil 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 Gracias por ver el video.